muy buenas jugones qué tal espero que estéis muy bien dándole caña a los videojuegos os traigo un gameplay calentito de la zona oscura del división 2 vale aquí estamos viendo un gameplay de cómo va a ser la zona oscura más o menos en el división 2 y estamos viendo aquí revive por ejemplo a un compañero que están jugando un grupo vale revivo un compañero y estoy viendo por ejemplo arriba a la izquierda pone que somos rango de rechazados vale que viene a ser como lo de renegados igual utilizan otro término vale estamos viendo arriba también pone la zona oscura este entonces imaginamos que habrá norte sur este y oeste que habrá varias varias zonas vale vemos cómo tira la granada y aparece la distancia de lanzamiento los metros a los que a los que cae vale y estamos viendo rango de rechazado con arriba y ahí lo veis la granada que salían los metros vale que es muy similar al gorre con wildlands puede ser puede ser ahí arriba también veo que pone catacombs a 66 metros que parecen como eventos subterráneos como los eventos de contaminación del división 1 y bueno pues podéis opinar y podéis ver cómo se ve reviva una gente dejar vuestros comentarios estamos deseando que llegue el división 2 para darle caña y bueno y jugarlo a tope y echarle mínimo las mismas horas que le hemos echado al 1 un saludo un abrazo muy fuerte y seguir dándole caña los videojuegos chao chao jugones